Bienvenidos a la experiencia Toga Service. Conoce la opinión de nuestros queridos clientes. Por promociones anteriores que me recomendaron, de que su servicio es excelente, son muy dedicados, entonces por eso comenzamos a averiguar por todas. Muy bueno la verdad porque como organizadora no me he tenido que preocupar muchas cosas. Justo le he comunicado a la promoción que se viene en diciembre y que está muy recomendable. Bien, muy entretenido, muy divertido. También las dinámicas que se han realizado acá, las fotos. La promoción anterior de la universidad se graduó con Toga Service. Tienen servicio de calidad y me gustó mucho la verdad. Conocí la empresa a través del medio de Facebook y YouTube, a través de las transmisiones que hacían en vivo de todas las universidades. La experiencia que tengo con Toga Service es muy buena, muy atenta, es súper personal y súper, súper, súper amables. Me encanta el trabajo en equipo, las fotos que son súper espontáneas y sobre todo que son súper, súper buenos en lo que hacen. Muchas gracias por la preferencia y confianza que depositan en nosotros. Toga Service, productora que innova, crea y realiza.